Este gran tema, especial para todo el estado del sonido famoso Fantoche Música Maestro Cumbia Vamos a ver un placer Cumbia Venga lo nuevo de la cumbia Fantoche En Puebla Música Maestro Vamos a ver Cumbia 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 Malvamos Oscar Y las dos Dese De esto y largo Vamos a ver Y la banda que le gusta Yeah 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 Vamos a ver Y la princesa Y las gala Vamos Fantoche Venga lo nuevo Fantoche Y este es el estilo y el sabor Fantoche Ajá Fantoche Vale un saludo Fabián Calleja El famoso Snot Porque el senador no fue copiado Mira pero que Invitado Estamos en el Fantoche El barrio de B Y la princes Hemos llegado Para echarle lágrimas Junior La pequeña Garni Vale amigo Sufricer Y Fantoche Ajá Cumbia Venga el sabor Fantoche La banda que ha puesto en alto En plazón En inalgo En Puebla En Tlaxcala Y Toluca En Tlaxcala En México Querétaro En Nuevo En Nuevo En Cuernavaca Vino de la Luz Fantoche Fantoche Cumbia Ajá Bárrala Fanto Los pomeros Y los villanos del sabor Bueno no quiero que digo Mucho menos coca Vengo salvo Para mi bazota El famoso Mojarras Y la organización De ellos en amor La famosa gelita Artemio A la de un famoso rube Para hacerlos Las reglas son y lejos La galletita Y la hermosa rau Siempre Fantoche Fantoche Ajá Cumbia Ahí va el saludo Para su rey De San Pablo Fantoche Del monte Cumbia 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 Y la pieza Mueve Ajá Fantoche Fantoche Y la hermosa Mireya Fantoche Venga el sabor Venga la cumbia Unos chorizo Favulosos Favulosos Viva El padre Fantoche Ajá Ajá Fantoche ¡Vamos a la cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Fantoche! ¡Van un saludo al famoso Guerritas! ¡Y sus dos! ¡Vamos a Gendy! ¡Y la suerte de esto y más! ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡Van a organización! ¡Fantoche! ¡Van a organización! ¡Y famoso, Chuy! ¡Fantoche! 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 Así, cumbia Se descarga la bandota Fantoche Los pequeños humilderos Anuncian su llegada Para el acero de Rubén Para Arturo El sábado con el arterio Cumbia Fantoche Para el 2019 Para la Juiza Fantoche Y la chicha Y la borde Primozano Un saludo para el Sompita Y la señora Carmen Para la pequeña Yusem Y su hermana Irina Malito la minera Fantoche Ajá Fantoche Venga un saludo para la pequeña Yusem Malescita De Panabero Fantoche Increíble para ser ¡Fantoche! 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 Que llegó de este coño sonido Para el tema de Rubén Se va Fantoche Porque decir guerrero Es decir Fantoche